No te avergüences del Dios de Israel. ¿Sabía usted que desde tiempos muy remotos, desde tiempos muy lejanos, antiquísimos, siempre los hombres se han desviado adorando el palo, la piedra, adorando los astros y pues colocándole nombres a sus sopotoscientas deidades hasta el día de hoy en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de tu país, habrá un patrón, una patrona, un dios, una diosa, habrá alguien a quien la gente le rinde culto y pleitesía. Pero ¿sabes algo? Que el Dios verdadero, el Dios del universo, el Dios real, el Dios poderoso es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como dice la Escritura.